Para Colfondos, tú eres nuestra razón de ser. Por eso queremos compartir contigo algunas de las mejoras en servicio que implementamos en nuestros diferentes canales de atención con el fin de brindarte una experiencia de servicio más satisfactoria. Cambiamos nuestro portal web para que puedas encontrar los contenidos que responden a tus inquietudes, pudiéndolos visualizar fácilmente desde cualquier tipo de dispositivo. Mejoramos los módulos de identificación para solicitar tu turno de atención e incrementamos los servicios que puedes utilizar en los puntos ágiles de atención sin necesidad de hacer filas. Creamos el nuevo Centro de Atención Especializada en Bogotá para atender tus trámites de pensiones y asesorarte mejor. Acompañamos y asesoramos a nuestros clientes con el servicio de doble asesoría a través de nuestro canal telefónico para que puedas tomar decisiones bien informadas. Creamos un práctico sistema de encuestas para que califiques tu experiencia de servicio con nosotros y permitirnos mejorar. Durante este 2018, continuaremos trabajando para fortalecer nuestros procesos de servicio y hacer que tu experiencia con nosotros sea cada día mejor. En Colfondos, nos importas tú.